Hola otra vez, espero que estéis súper bien y hoy os quería hablar de un tema que es más delicado y quería compartiros una experiencia pues más personal hace como un mes más o menos, un par de meses hubo algunas personas que vinieron contándome que no podían dejar de ver pornografía entonces se me ocurrió enviar un cuestionario para detectar y conocer si había personas que fuesen adictas a la pornografía y que me compartiesen sus historias y yo esperaba tener como 20 o 30 respuestas pero en pocas horas ya tenía cientos de respuestas y he ido leyendo todas las historias y he visto el mismo patrón común y digo, jo tío, tengo que contar esto todo lo que os voy a decir en el vídeo es muy importante que sepáis que yo no me lo estoy inventando entonces tampoco lo voy a justificar ahora así hablando durante el vídeo porque si no esto es hace eterno porque ya va a ser un vídeo largo de por sí pero abajo en la descripción tenéis la fuente de la que he obtenido toda la información que veáis entonces todo lo que digo de cifras, de publicidad, de historias que cuente está todo justificado abajo en la descripción la industria pornográfica obtiene 13 billones billones, que no millones 13 billones de dólares al año en beneficios este es un dato que es muy importante que conozcáis porque todas las cosas que voy a decir igual hay en ocasiones que pensáis oye mira, si esto es así entonces ¿por qué se consiente? ¿por qué se permite? ¿por qué se normaliza? pues por dinero porque vivimos en una sociedad donde se le está dando mucha más importancia al dinero que a la persona primero es bueno que conozcamos y que sepamos de qué forma la industria pornográfica está llegando y se está expandiendo y se está normalizando entonces lo está haciendo a través de publicidad sobre todo indirecta aunque es verdad que a veces al ver series o jugar a videojuegos online nos salen vídeos pornográficos lo cierto es que la mayor parte de consumidores los obtiene a través de esa publicidad indirecta que hace a través de YouTube a través de programas de televisión o a través de series son típicos los youtubers los instagramers las series las películas todo que a día de hoy está normalizando el consumo de pornografía haciendo como si todo el mundo lo viese como si algo fuese fuese algo muy bueno y algo muy divertido ¿Apolonia y los 7 nanitos? sí ¿esa es una película real que se ha hecho? bueno, eran 7 guarritos pero... todo el mundo ve porno no digáis que no pero creo que la normalización viene por muchos campos tú estás ahí pero muchos más todavía hasta que digan bueno, pues sí es una industria más y ya está esto no lo hacen de forma esporádica o porque sí si empezamos a investigar un poco vemos como ciertos programas como ciertas series y como instagramers están obteniendo beneficios y están siendo directamente subvencionados por industrias pornográficas por eso de repente tú ves a una chica o un chico que le están entrevistando que es un actor pornográfico no sé si os habéis dado cuenta últimamente la cantidad de abusos sexuales que se están detectando por ejemplo en Hollywood ¿no? o en el mundo de las películas de los famosos lo cierto es que el abuso sexual es una realidad que está presente en la sociedad muy presente de hecho y es algo frecuente sobre todo en ciertos contenidos no sé si al mismo tiempo os deis cuenta de que no hay ninguna denuncia ni ningún caso abierto ni se ha expuesto nada sobre abuso sexual dentro de la industria pornográfica no sé si os deis cuenta de lo absurdo que es que una industria que se dedica a pagar a personas para tener relaciones sexuales no manifieste ningún tipo de abuso sexual entonces esto es o porque no los hay cosa que es imposible y que se sabe que es imposible o es porque lo ocultan todo tenía que hacer lo que el productor quisiera y tenía que aceptarlo o no cobraba a veces conseguías un bolo y el productor te cambiaba la escena que se suponía que íbamos a grabar para conseguir algo más intenso y de nuevo si no te gustaba pues peor para ti o lo hacías o no cobrabas vino mi compañero era alto moreno y guapo me besó la mano y me dijo que era la clase de mujer con la que tendría hijos era muy sexy y con un encanto muy masculino nos separamos para ir a maquillaje cuando volví al set mareada por las pastillas la habitación estaba llena de gente no puedo hacerlo objeté dije que quería irme pero las animadoras vinieron con fuerza sí que puedes estás guapísima vas a ser una estrella olvídate de que estamos aquí me encontré sentada en el sofá frente a todo el mundo el resto de lo que recuerdo es lo que recordaría una víctima de violación él se sentó ahorcajada sobre mis hombros me abofeteó con fuerza en la cara varias veces estaba muy sorprendida el chico que acababa de conocerme estaba golpeando y nadie hizo nada rápidamente empezó a ahogarme mientras me arrancaba la ropa el equipo a mi alrededor no lo detuvo cuando comencé a luchar contra él literalmente agitando los puños y diciéndole que no mientras me arrancaba la ropa me agredía y me insultaba yo estaba furiosa y lloraba intenté hacer contacto visual con el productor y le rogué que se detuviera me asqueó verle disfrutar mientras abusaban de mí tal vez fueron cinco minutos o quizás más mi mente se niega a recordar pero los moretones y la violación de mi cuerpo continúan hoy con el recuerdo de mi violación filmada mi violación filmada que se subió a internet para el disfrute de las masas en el sitio de pornografía más popular del mundo cogíamos historias o nos las inventábamos y las contábamos de una forma más bonita más atractiva y lo que hacíamos era básicamente negar abusos o convertir ciertas situaciones desagradables en algo aparentemente deseable para la actriz y todo eso lo escribía yo por ejemplo o gente como yo pero todo eso cambió cuando empecé a visitar rodajes de verdad y vi cómo se las gastaban ahí dentro y lo que había que soportar hablando con el periodista Ismael López yo descubrí una realidad que para mí era totalmente ajena me habló de violaciones en cámaras que se grababan me habló de prostitución porque resulta que las actrices pornográficas ellas sí obtienen un beneficio económico pero muchas veces los actores no son actores sino que son hombres que incluso pueden llegar a pagar por participar en esas películas cobramos mucho más que los chicos en los rodajes me habló de cómo se abusa de mujeres que están necesitadas de dinero y que tienen necesidades económicas me habló de cómo las actrices están obligadas a consumir drogas antes de una grabación o sea realmente me mostró una realidad que es tremenda y que asusta hablar de pornografía es hablar de abuso es hablar de violación es hablar de violencia contra la mujer es hablar de maltrato es hablar de corrupción de prosenetismo incluso cada vez que hay un clic a una página pornográfica se está fomentando toda esa cultura de la violencia del odio del maltrato de las violaciones todo eso de hecho hay estudios que han demostrado ya hay muchos estudios que demuestran que está directamente relacionado el consumo de pornografía con las manadas con las violaciones con el abuso sexual de hecho lo que sí produce la pornografía es que tú al consumirla reproduces los mismos comportamientos que estás viendo con lo cual las personas que consumen pornografía son incapaces después de tener una relación sexual plena y sana con una pareja normal porque lo que están haciendo es reproducir eso que han visto en una pantalla y el sexo que aparece en la pornografía no es sexo ni es real de hecho si tú consumes pornografía te leo la mente tienes miedo de tener si eres un chico tienes miedo de no tener un pene lo suficientemente grande de no aguantar lo suficientemente tiempo teniendo una relación sexual de tener eyaculación precoz tienes miedo de tu capacidad sexual de no poder proporcionar suficiente placer a una mujer cuando de hecho ni siquiera en la pornografía se ve como se da placer a una mujer si eres mujer lo que suele pasar es que tienes desarrollas miedo a no tener el cuerpo que tienen esas personas empiezas a autocosificarte intentas ser tú como las chicas que estás viendo empiezas a pensar que el sexo es eso que ves con lo cual piensas que la violencia es necesaria no vas a ser capaz de desarrollar tu propia sexualidad tu ser mujer y tener relaciones sexuales plenas si estás consumiendo pornografía todos estos miedos que precisamente son los que producen muchas veces las disfunciones sexuales están haciendo muchísimo daño y mella en las relaciones de pareja porque las personas ya no son capaces de tener relaciones sexuales sanas las que consumen pornografía porque están utilizando a su pareja de la misma forma que lo que están viendo en el porno entonces no no es posible entregarse en libertad y tener una relación sexual y una vida sexual plena si estás reproduciendo lo que ves en la pornografía de hecho en los cuestionarios muchísima gente me decía ya no soy capaz de ver a las mujeres bien las veo como cosas lo veo como a las actrices pornográficas si empiezas a consumir pornografía vas a ver como poco a poco tu forma de ver a las mujeres de ver a los hombres también de ver el sexo se transforma cada vez te vas sintiendo más atrapado en eso y los pensamientos que tienes sobre la pornografía son más recurrentes te vienen imágenes que has visto tienes un impulso sexual más descontrolado y eso incluso te lleva a cosificar y utilizar otras personas es muy difícil tener una relación de noviado una relación de pareja un matrimonio sano consumiendo pornografía al mismo tiempo no podemos olvidar tampoco que el 90% del contenido pornográfico que hay en internet es de violencia hacia la mujer o sea es como súper absurdo el estar defendiendo que si el feminismo que si los derechos de la mujer que si tenemos la misma dignidad y tenemos los mismos derechos y luego estar consumiendo pornografía tanto como mujeres como hombres porque ahora también la industria pornográfica lo que está haciendo es intentar lavar la cara y decir oye pues es que hay una pornografía feminista pero esto es una absurdez porque las mujeres que son actrices pornográficas están siendo drogadas están siendo maltratadas entonces no puedes considerar a la pornografía feminismo y la pornografía feminista es pornografía y sigue siendo lo mismo entonces oye pues mira es menos violenta a veces contra la mujer pues si no y ojalá que toda la pornografía que existe fuera así pero lo cierto es que sigue siendo malo ¿qué pasa? si tú ahora mismo me has estado escuchando y te he dicho que con un clic estás fomentando violencia consumo de drogas violaciones maltratos relaciones tóxicas que a ti mismo te hace daño en ese sentido y a la vez estás diciendo mira no esto no puede ser verdad o voy a parar el vídeo no me interesa o no me lo creo o me da igual y sigues con intención de seguir viéndolo es porque tienes que saber es muy importante la pornografía es adictiva ¿por qué? porque cuando ves pornografía tu cerebro segrega bueno segrega dos hormonas que son la oxitocina y la dopamina entonces lo que provoca eso es adicción si es en un espacio temporal breve y hay una forma muy rápida de conseguir hay muchas instituciones que están ya alertando de la adicción que produce la pornografía que es una adicción muy real y de hecho llega a provocar en algunas personas el síndrome de abstinencia cuando lo dejan tienen sudores tienen temblores o sea realmente es algo afecta físicamente incluso o sea que es una cosa muy seria uno de los testimonios que me estoy acordando ahora de una chica que me escribió me contó como ella un día vio una serie o estaba buscando una serie una película vio un anuncio pornográfico y después no podía parar cada vez que iba a casa necesitaba verlo otra vez porque activa esas partes de tu cerebro segrega esas hormonas y al final es como que de nuevo lo necesitamos por eso es súper importante nunca veas pornografía si nunca la has visto no vayas por curiosidad y si la estás viendo tienes que dejar de verla porque cada vez necesitas más y lo que antes era suficiente no sé si llevas años viendo pornografía habrás notado como lo que al principio te satisfacía o llegaba cada vez vas necesitando más y que las escenas que ves o las películas que ves sean cada vez más grotescas que tengan más violencia porque cada vez necesitas mayor estímulo para volver a sentir el deseo sexual de hecho muchísimas personas que me han escrito me han contado como ahora son incapaces de sentir el deseo sexual hacia su mujer o hacia su marido pero principalmente lo que me escribieron diciéndome eso eran hombres que estaban casados incluso y que no podían tener relaciones sexuales porque ya no se excitaban con su mujer porque llevan tantos años consumiendo pornografía que solo la pornografía es lo que les estimula o sea al final nos estropeamos de verdad y el cerebro se ve muy afectado por eso no entres por ninguna razón a verlo porque realmente te puedes volver adicto y no vas a aprender nada eso no es sexo real ni es una relación sexual sana ni es nada o sea simplemente es consumo de personas son personas que están siendo explotadas que están siendo maltratadas simplemente porque obtienen por una industria obtiene un beneficio económico muy alto de verdad hay que acabar ya con el tema del porno es que nos está estropeando está estropeando a las personas está haciendo mucho daño vale mucho más que eso no vale la pena ver pornografía qué beneficio estás obteniendo de consumirla un placer a costa de qué de estropear tus relaciones de ver a las mujeres como cosas o verte a ti misma de esa forma por pensar que empezar a creer que el sexo es violencia o utilizar el sexo como si fuese una cosa como si tú fueras un juguete o el otro lo fuera te inhabilita y te incapacita para tener relaciones afectivas y relaciones de parejas sanas o sea tío tiene tantos tantas cosas negativas que por qué le vas a dar click porque te produce un placer entonces planteate yo te invitaría a que dejes de consumir pornografía y si en caso de que la consumas y si ahora lo intentas vas a averiguar cómo efectivamente es adictivo sobre todo por como estamos ahora encerrados en casa pues no es fácil de verdad investigad por vosotros mismos leed abajo todo contactad conmigo si queréis y y nada mucho ánimo vale mucho la pena luchar por esto porque está haciendo mucho daño y y podemos de verdad o sea difundiendo el vídeo si te ha gustado si conoces a alguien que esté consumiendo pornografía pues compártelo con él le puede ayudar o compártelo yo que sea en tu muro porque es muy importante que que luchemos con contra esto vale entonces sí es una empresa que gana 13 billones de dólares al año pero nosotros somos más entonces vamos a luchar contra esto porque porque no podemos dejar ni permitir que se exploten a las personas así que comparte dale a like si te gustó y y nos vemos en el próximo vídeo chau Gracias por ver el video.